Bueno gente, voy a rachar ese palo de leña que está poniendo aquí el móvil encima de una botija. Voy a sacarle aquí unas rachas de leña porque parece que sé que va a durar la invernad a tiempo. Esto es un olivo que arranqué, lo tiré aquí. Para las emergencias, las rachas de olivo son buenas. Me va a romper el mango de racha de este vasco. Madre mía, qué ruida, no tengo ni marra. Esto es buenas rachas para alumbre. Cuando venga esta tarde que haga buena alumbre. Buenas rachas. Buenas rachas. El que pasa frío y hambre es porque quiere. En Extremadura es así. Ahora si te gusta. Buenas rachas voy a preparar. Lo voy a preparar un montón. Hace frío. Ahora ya se quieren ir. Están. A las once, ahora las vuelto. Voy a meter leña que... hay que tener buena racha hay rachas tablas hay rachas tablas decía ayer uno a un amigo mío que yo que me había que me llama bebé charco porque no quiero en el charco si hace falta porque siempre se ha dicho ¿entendéis? nunca puede decir que de este agua no beberé eso le decía al otro decía ¡ay! este Jesús es un ¿para qué queremos dinero ahora en estos tiempos? lo que hay que tener es esa luz para trabajar mira rachas tablas vaya rachas más buenas mira para el hombre el de los charcos yo me atrevo a sobrevivir en la naturaleza sin nada carne sobra leña de todo en lo moderno vive cualquiera dicen que en la primavera hasta las cabras viejas dan leche mira ahí 390 cabras sin gastar ni un duro ni pienso ni nada solo pura sierra todo de recursos de proximidad como se llamaba antes ¡ay! buena leña ya está tranquila buena racha olivo racha tabla soy un rompe terrones soy un rompe terrones me gusta romper terrones sábado sábado vete ahí está leña pues ya está ya tengo la carga hoy para cuando venga para secarme ya lo sabéis aguantar que las buenas personas pasan bien la vida son peor los envidiosos esos amargaos y los riquinos esos sin dinero que si no tienen pitisuit entra una depresión así que nada me voy a soltar el ganado ahora os enseño donde tengo puesto el móvil en una botija mirad ahí tengo el móvil aquí aquí